¿Cuál es en la tele? Buenas tardes, ahora nos encontramos en Tequería, el centro, aquí de Santa María, Tultepec, Estado de México Ahora sí con los propietarios dentro de una gran tradición del taco aquí en Santa María, Tultepec Felicidades, y ya llegaron también los primeros clientes Buenas tardes, buenas noches, ya casi Hola, ¿cómo estamos? Muy bien, bien ¿Por cuántos vienen? A ver, a comérselos aquí Venimos aquí hasta para empezar como 10 ¿De dónde vienen, señor? Y acá de la Ciudad de México, en la Prado de Vallejo ¡Ah, su mecha! No, vienen para probar esos lingos y ricos tacos, aquí vienen desde la Vallejo Desde la Vallejo Eso, gracias, muy amable Ahorita van a... no, vienen ya, son clientes de años Y este, continuamos ahí ¿Cuál es el propietario de la categoría de este? Manuel Alejandro y Cristina Tánchez Sí, lo voy a pasar Para servirles, este... Ajá Estamos aquí en la taquería del centro Sí Del centro de Tultepec Te digo, yo aquí tenemos, este, laborando, este... Pues ya 25 años ¿25 años? 25 años Ah, entonces ya se salgo de especial Dentro del... De taco, ¿no? El taco, ¿no? El taco, ¿no? El taco, ¿no? El taco, exactamente Aquí aprendimos, gracias a... a sus abuelos de Mico Este... a los abuelos don Agustín y la señora Yolanda Y, pues también, este... Estamos agradecidos con mis padres Que, pues, nos enseñaron a... al trabajo A ganarnos el pan de cada día con... con los pares Con gusto y todo eso Sí, qué bueno Más que nada para... Agradecer que nos vinieron Ahora sí Una sugerencia de toda la gente Dice aquí este Clara Anájera Saludos Muy buenos tacos Clara Anájera Pepo Solano, Benjamín López Jorge Cisneros Juan Carlos Martínez Jorge... Gracias, gracias Tomás Cruz Hernández Armando Solano Vásquez Todos que se están conectando Felicidades Gracias Y, este... Y nos gusta el trabajo de la taquería Todo esto lo elaboramos en casa de mis papás Los... los... los paques... los paques Ahí elaboramos todo esto Lo que es la gripa, el cuadero, este... Caracoles Caracoles, barbacoas de puerto Estos no tenemos que hacer Caracoles, barbacoas de puerto Cabe... cabeza Cabeza Cabecita, ¿no? Órale Con sus pencas ahí, al vaporcito Ah, pencas Es lícita Eso Como decía mi papá Es lícita Es lícita La cabeza La gripa Y todo, todo lo hacemos con... Con, este... Con nuestras leves manos Y... con mucho amor J.T.E. Cortés También viene el maestro Víctor Manuel Conteira Solano Está... Está viendo esta transmisión Gracias Muchas gracias Gracias, gracias Aquí estamos, este... Para servirles a todos Con sus gustes Que en fin de semana Pues tenemos, este... Más variedad Claro Se viene siendo con caracoles Este... Barbacoa de puerto Una besita Todo eso Necesitamos para sentidos Y a los que nos mienten Nos pidan Claro, claro que sí También este... Por aquí nos dice ADN, ADN Los mejores tacos de Tiltepéc Ah, sí El maestro Víctor Manuel Conteira Solano Saludos a mi sobrina Que Dios lo bendiga Ay, gracias, gracias Genaro López Saludos desde Acapulco Se te antoja estar Recesitando ese bocadillo Sí, claro Aquí está allá Puro Acapulco, Guerrero Eso, ya está aquí directamente Viene hasta allá, comiendo Caña 8 Eso Va, hecho Gracias Desde Acapulco, Guerrero Don Genaro nos viene allá Aquí está aquí De Tiltepéz, del centro Estamos ubicados en... Ricardo Castro En la calle Ricardo Castro En la calle Ricardo Castro A un portado de la iglesia De la Virgen de Loreto Ah, perfecto Santa María ¿Verdad? Sí, así es Perfecto Aquí estamos Cuando gusten De lunes De solo a la semana Menos miércoles Porque está el tianguis Ah, perfecto Sí, ya se va Los compañeros de los tianguis Y hay que darle también un espacio ¿No? Para que Para que todos vendamos Y todos tengamos Para Para la papa por ahí Como dicen Ah, sí, claro Sí Víctor Uriza Está bien Mazocos Santa está conectando Alonso Inclan Terry Pecor también Alexi Sol Morena ¿Por dónde están? Otra vez Coméntale por ahí Estamos en la calle Ricardo Castro En el centro de Tiltepéz En el centro de Tiltepéz A un costado de la iglesia De la Virgen de Loreto De Santa María Tiltepéz Y en la parte De costado de la escuela La... Evangelina La Evangelina Evangelina, aquí estamos De Kinder Ajá, en el Kinder Agarra, agarra Agarra, agarra De cinco y media A once de la noche Perfecto Para servirles aquí Agarra, agarra otro También aquí Les regalamos Les damos Su cebollita Ah, sí, cebollita Cebollitas Y sus tostaditas Tostaditas Cortesía de la casa Cortesía de la casa De la casa Aquí cuando gusten Adelante Bienvenidos Bienvenidos Estamos haciendo Unos tacos Pecuadero Los galizas Capuchanos Flipas Picolor Eso Los caracolitos Mira Caracolitos Los caracolitos Hijo Riquísimos Alonso y clan Maestrazo Miguel García Muy ricos Aquí están comentando En esta transmisión Sí Eso nos hace Mijo La preparación Lo hace Mijo Le queda muy bien Y nos han agradecido De que Cristina El cantón Del abuelo Del abuelo Del abuelo Dice No, sí Ceci nos hace Como el señor Agustín El señor Agustín Lomeno Y estamos muy agradecidos Porque pues Gracias a todo esto Aquí tenemos Este Claro Un trabajo ¿No? Sí, claro Y hemos salido Pilar Hemos salido Pilar Echado ganas Para que no De que haya Este negocio Y aquí tenemos Para comer Para pasear Para Para todo Claro Gracias a Dios Ceci de Urbán Ricos tacos Se los recomiendo Órale Sí, claro María Alejandra Hernández Vázquez También se está Concentrando También En esta transmisión En vivo Felicidades Excelentes tacos ¿Qué le pareció Mazo? Oh, excelente Muy ricos los tacos Aquí Vengan a Chuchatay Yo vengo De la Ciudad de México A actuar esos tacos Vivo ya En Estrada de Vallejo Ah, bien Muy ricos Por acá Muy ricos Eso, gracias Y aquí Le reto al señor Termine Sí, sí Gracias 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 Un ricos tus tacos Sí Ojalá Esto pierdo la esencia Eso Nunca Nunca Lo vamos a perder Eso Eso No más que nada Sí Vamos a pasar Del otro lado Por ahí Ya los estoy conectando Sí Buenas tardes Hasta adelante No es que nada Preguntarle ahora sí Al rey del gran taco Aquí que tenemos ¿Por qué tenemos el gusto Joven Manuel Alejandro Manuel de Lecho No, con razón No, es Manuel Alejandro El gran taco El gran taquero Pero es que es el gran taquero El gran taquero Es el gran taquero Gracias a ver Que se Van con el Los sacerdotes Los caracones De que cantan Porque dicen Que aquí no fue el tazón Y se te va a subir De la caldita Porque Ah, perfecto Martín Rojas Víquez Saludos Correales De Xochimilco De la Ciudad de México Está bien Esta transmisión En vivo Que vengas a comer Sabrosos Y deliciosos tacos Ah, perfecto Sí, claro Es como de Mi gran padre Vengas a comer Unos esquícitos Taquitos ¿Con eso por todo? ¿Alguien no se tiene De podero? Sí Sí Cecilia Urbana Se antojaron Dice Ya viene para acá Dice Ya están viniendo La gente Ya se vino para acá La gente ¿Cómo no? Para que vean Estamos aquí En el centro De la habitación Castro Sí, claro Es todo fresco Todo fresco Todo fresco Todo bien Tenemos Suadero Lo que hay muchas Cafechanos Caracoles Verlo con el cuerpo Cabeza Y de semana Aquí estamos Ya se juntamos la gente Felicidades Buen provecho ¿Te lo recomiendas jóvenes A ver ahí A todo el público Un saco muy sabroso Muy sabroso Yo conozco de mucho tiempo Ah, perfecto Entonces ya es cliente La salsa muy riquísima Ah, qué bueno Qué bueno Felicidades Ya de Ya del tiempo Que nos vemos A esta familia Ah, muchas gracias Gracias Gerardo Solano Es familia de taqueros Taqueros, sí, claro Calixto Solano Reyes Está también viendo esta transmisión Con todos los compañeros Por ahí Ya está conectando Este Calixto Solano Reyes Felicidades Y ya todos se les antojaron Que vienen para acá Mucha gente Felicidades Y vengan Porque se están acabando Que se están acabando Venganse los taquitos Venganse Los dios y el químico Taquitos Del centro Del centro Taquería del centro Taquería del centro ¿De dónde viene joven A comer sus ricos tacos? ¿De qué parte viene de aquí De aquí del centro? Del centro Eso Y viene por sus ricos tacos Es mi idea Porque le gustan los de barbacoa Ah Le gustan los de barbacoa Suadero, barbacoa No, pues viene con un mejor antojo Viene con ganas Con ganas Con ganas, pero perfecto Vengo con hambre Eso Con hambre Con hambre Eso, perfecto, gracias Felicidades Dice aquí Se tiene urbán Ahora están El joven Trabaja Hacen ellos Le dan mucha ternura Dice aquí Vicky Herrera Ya se me antojaron También Dice Ya vienen para acá Que se vengan todos Que se vengan todos Ya subió El rique Ya Ya se tardaron Ahí vas Está subiendo Miguel García Amalia Solano Nos vemos Antes que se nos acabe Sí, vénganse Sí, vénganse, vénganse Ale, Renato Lo está viendo Elizabeth González Qué ricos tacos Nuestra amiga Cristina Órale Vénganse para acá Vénganse para acá Porque se acaban Sí, porque se acaban Felicidades, felicidades Más que nada La atención El gusto La sinceridad De que usted Es una persona Trabajadora De su niño Es un especial También En el trabajo Que es algo especial Dentro de De esto Que es una tradición Que ha tenido De años Con la familia Ah, claro Esto es un trabajo honrado También aquí Dice aquí Saludos Calixto Solano Reyes Saludos cordiales De Cuemanco Ciudad de México Manzola Walfel Wapter Y yo También están allá Saluditos Saluditos César César Marines También Muy ricos Recomendables Dice Felicidades Vénganse para acá Rápido Vénganse ¿Hondré? ¿Quién? A ver señor Andrés Elío Río También está conectándose Ya se antojaron ¿Ven? Dice que él lo quiero Porque el gobierno Soy una De la región Bueno Hay todos los de Femanco Vénganse también Para Tultepec Manzola Walfel Walter Y yo Están en el servicio Miguel García Walfel Que salga Que salga Su ayudante Dice Dice que no Tiene salir Corrumir Ándale Si hoy no viene El ayudante Ahora sí Se la perdieron Maricarmen Solano Urbanz Sabiendo esta transmisión Ya está subiendo La retina Felicidades Tacos El centro Aquí en Santa María Tultepec Estado de México Los mejores tacos Para el antojo Luisi Barragán Villa Saludos Desde España ¡Órale! Ahí está él Desde la calle España Están en España Y romperos rubros Sí, está ahí Está bueno Está bueno Que los conozcan En muchos lugares Nelly Pulido Pulido Desde Colombia ¿Está bien Esta transmisión? ¡Uuuh! ¡Saludos! ¡Uuuh! 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 Alberto Urbanz Sí, están chidos Dice ¿Eh? ¡Sí, cómo no? ¡Todo, todo! ¡Todo! ¡Todo! ¡Saludito para los de España! ¡Colombia! ¡Xochimilco! ¡Huemanco! ¡Huemanco! ¡Prociendo Canales! ¡Tac! Dice que ¿Cómo están los tacos? ¡Están bien sabidos! ¡Así que claro! ¡Véngase! ¡Baratos! 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 ¡Huemanco! 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 ¡Ya van a rebasar los 100, señores! ¡Huemanco! ¡No me refanto, señor! Porque no quiere salir ¡Huemanco! ¡Huemanco! Desde Clichilpan aquí la familia Puentes todos ya están conectándose todos los de Clichilpan ¡Están rebasando los 100! ¡Huemanco! ¡Ya rebasaron los 100, señores! ¡Huemanco! Linda Camacho desde Querétaro Lidia Camacho desde Querétaro, saludos Saluditos desde Querétaro Ricos, ricos estacos Véngase Urbaldino Lop, saludos Tultepe, municipio de vecino capital de la pirotecnia Miguel García desde el barrio de San Martín También, saludos Miguelito Ricos, 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 tacos Deliciosos Más que nada la atención Ya lo que tienen ustedes es algo icónico Aquí en Tultepec ¿Cuántos años tienen de aquí estando aquí en Tultepec? Aquí 25 años vendiendo en el centro En 25 años en el centro No, no, ya con eso dice todo Ya, ¿no? Sí, sí, sí Y vamos por más años Y van por más años Claro, 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 claro ¡Felicidades! Gracias Gracias, gracias Gracias, ministra Revisita por... Charlotte Rose, dice aquí Ya se me antojaron Y desde Erika García Sánchez Saludos desde San Antonio, Texas ¡Saludos! Saludos a la gente ¡Saludos a Guerrero! ¡Saludos a Guerrero! ¡Viva el Perreo! ¡Viva el Perreo! Vichino Sánchez, del barrio de Hualupe. Saludos del Tibú. Saludos al Tibú, dice aquí. Manden saludos al Tibú. ¡Salud! ¡No quiero salir! ¡No quiero salir! ¡No quiero salir! ¡Ya salió, ya salió! ¡Uf! ¡Ya salió! ¡Ya rebasaron los 100! ¡Ven! ¡Ya también regresan! ¡Ahora van! El Perreo viene... Le dije que vamos a estar bien en la calle. ¿Aquí? ¿Con esta? Ahí que lo estén conectándose, felicidades a todos en esta transmisión. ¡Los ricos tacos de aquí de Azul TV! ¡Ah, claro! ¡Ruquísimos! ¡Los ricos! ¡Venimos a comer, venimos a comer! ¡Gracias! Erika García, desde Zumpango. ¡Saluditos! ¡Desde Zumpango! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saludos, joven! ¡Es el meromero, ahora aquí! ¡Es el meromero! ¡Es serio? ¡Es cabrón! ¿Cómo nos despedimos de esta transmisión? No, para mí, no, para los tacos. Eso. Flipa, ¿y qué más? Flipa, su alero. La pesamos para coño y para bajar de muertos. Cabellita. ¿Cómo nos despedimos? Sí, sí. ¿Eh? ¿Esa mente? Sí. Gracias. No, al contrario, gracias por ti, porque la invitación... Gracias por esta invitación, porque está demasiado lo que elaboramos aquí en Tultepec. Claro, no, nomás este... ...elaboramos cosas muy deliciosas. Más que nada, es un lugar emblemático dentro de la tradición del taco aquí en Tultepec, que hay que hacer hincapié de que ustedes son 25 años de arduo trabajo, de la atención, que es algo muy bonito, que la gente regresa otra vez, no nomás de aquí en Tultepec, de todos los lugares, de muchos lugares que son... Y es un taco tradicional, que no cualquiera... ...lo asemeja en este caso, la gran atención que tienen. Y un saludito para nuestro gran amigo... ¡Analito! Ese gran sazón que no lo pierde. No, no lo pierde. ¡Pero ni habla! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Luis Aguilar, Noemí Solano Reyes, de Tuyahualco! ¡Saludos! ¡Huachi Urbán, desde Catepec está conectándose! ¡Ya están conectándose más gente! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias! Y mucha gente está preguntándose otra vez. Hay que recalcar el gran tradicional taco. Aquí lo tenemos. Erwin Orozco, Fulores, también. Y el pueblo de los pueteros, aquí estamos. Eso, claro. En este caso, sí. La capital de la biblioteca. Eso sí, más que nada, sí. Hay que recalcar que... Y cuando gusten, tenemos fiestas. ¡Eso! ¡Saluditos! ¡Puro Guerrero! ¡Puro Guerrero! ¡Uy, qué pala! ¡Arruelos! ¡Arruelos! ¡Saluditos! ¡Ahí nos vamos, Manuelito! ¡Excelente día! ¡Vénganse por aquí! ¡Tacos! ¡Puro Guerrero! ¡Voy a sentirnos! ¡Tacos! ¡Dulto PEC, Estado de México! ¡Gracias! Y sale pues, José Luis Aguilar. Saludos, quinto nivel. De hecho, nos vemos. Entonces, pasen un excelente día, porque ya llegamos con más trabajo. Entonces, sí, ya no nos vamos a molestar, porque a veces llegamos. Más trabajo para ellos. ¡Saluditos! ¡Excelente día! ¡Saluditos! ¡Nos vemos más tarde! ¡Hasta luego! ¡Buen provecho! ¡Gracias! ¡Saluditos a todos! ¡Buen provecho! ¡Gracias! ¡Habacito! ¡Jajaja! ¡Bueno, mueno, 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 mueno!